Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 13 de abril, nada de miedo, porque aquí estamos de nuevo dispuestos a aprovechar al máximo nuestro tiempo de emisión en beneficio de los trabajadores. 26 minutos dan para mucho y los de hoy los vamos a emplear en asuntos tan importantes como, por ejemplo, saber qué requisitos nos piden para acceder a una ayuda por desempleo. Para que ojalá no tengamos que pedirla o podamos dejar de cobrarla, la oferta laboral del día con casi 500 contratos de trabajo para muy distintos perfiles profesionales. Pues no, ni muchísimo menos. Y para darle la bienvenida hemos preparado una lista de tareas. Siete fraudes como un piano que están a la orden del día y que habría que controlar a la voz de ya. La empresa apuesta en ricamente. En España se calcula que hay alrededor de 70.000 becarios. Los que son de verdad, no lo sabemos, que investiguen. Los accidentes mortales aumentaron de 42 a 52. La precariedad laboral, señores, mata. Según Eurostat, en nuestro país la brecha salarial es de un 14,2%, por supuesto, a favor de los hombres. Pues cuenten, cuenten y ayúdennos a desterrar el fraude. Ahora, con Lucita, aquí grafos. Primeras ofertas del día. De empleo cualificado. Bueno, nosotros, como siempre, no nos pronunciamos. Preferimos que sean ustedes quienes opinen. Y por eso hemos buscado empresas donde la automatización es un hecho. No, prefiero quedarme con lo positivo, que ven los expertos, eso de que va a crear más empleo y de mayor calidad, que falta hace. Vamos con otro bloque de ofertas. 9 y 43 minutos de la mañana, la hora más o menos exacta en la que todos los viernes informamos sobre las próximas citas con el empleo. Cuatro ferias traemos hoy a las que haremos muy bien en asistir si estamos buscando trabajo. Y dónde y cuándo se van a celebrar, se lo contamos ya mismo en el siguiente vídeo. 9 y 48 minutos de la mañana. Saludamos ya a María José Gómez, que es asesora del Servicio Público de Empleo Estatal y que hoy va a contestar. Buenos días. Venga, vamos a abrir el teléfono que tenemos a José esperando respuesta. Otro tocayo. En Torrejón de Ardoz, en Madrid. ¿Verdad? José, buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Pues mire, quería saber en cuanto al plan Prepara. Estuve trabajando en un comercio ocho años, se cerró el comercio, me enviaron al paro y después de agotar el paro, pues fui a echar los papeles para la ayuda del plan Prepara. Sí. Me comentaron de que solamente iba a cobrar 250 euros. Querría saber el por qué. Pues vamos a descubrirlo ahora mismo, porque yo tengo entendido que el plan Prepara no se suele reducir, ¿no? No, no, al plan Prepara no le afecta la parcialidad en el trabajo, como a la RAE, como al PAE, pero sí le afectan las de los padres. Vale. Vale, entonces, eso es lo que tiene. A José, ¿es el plan Prepara? Sí, es el plan Prepara. En periodo de la RAE, en mayo de 2017, tiene que solicitar ahora, claro, ha pasado un año, el segundo periodo, en junio. Y como requisito, necesita, nos dice, acreditar tres acciones de búsqueda de empleo. Y nos pregunta qué documentación tiene que presentar, cómo se acredita lo que se está buscando empleo. Claro, la búsqueda tenemos que identificar y si tuviera alguna otra modificación de su vida familiar o de rentas o tal, pues también lo justificaría. Pues además de eso, ¿qué llevaría para justificar la VAE? Pues, si ha realizado, ¿qué son esas actuaciones de la VAE que yo puedo justificar? Pues haber trabajado, eso lo vemos en vida laboral, haber realizado una entrevista de trabajo, le darán un documento sellado por la empresa, tal, constando que ha realizado esa entrevista de trabajo, luego, vuestro portal, por ejemplo, y otro portal. Mónica, no tenga ni que pedir ese segundo periodo de la RAE y se traduzca en trabajo. Bueno, nosotros también tenemos que añadir que en nuestra web, en todas las ofertas de empleo que permanecen colgadas, una vez que uno se inscribe, se puede descargar el certificado de búsqueda activa de empleo y, bueno, pues es un documento más. Pues no tenemos tiempo para más, vaya, lo sé, pero nos vemos en un próximo... Hoy les hemos contado que nace un nuevo organismo que va a ser como la Superinspección de Trabajo y Seguridad Social. Les hemos preguntado a ustedes qué pistas les podemos dar a ese organismo, por dónde tienen que empezar a buscar gente que lo está haciendo mal en nuestro mercado laboral. Y aquí está la respuesta. Pues nada, hasta el lunes, buen fin de semana. Descansen, ¿eh? No hay media aquí el lunes, en la 2. Chao. Chao.